Que tú Quiero verte a la mente y verte a la noche en fe Si ayer y ayer nos darás para hablar Como amantes no se van Siempre queda la mañana La mañana de mañana Junto a ti Junto a ti Cuando no sea No entusias las canciones Escribíme Cuando me contesta con este vacío De gente que no me amó Apertado en el fondo de tus manos Empieza a vivir Y luego nos haga estar Unas cuantas noches más A las calles más oscuras Y gastadas de mal Repuntado en un momento Un solo momento de tu amor De tu amor Y luego me encanta y verte a la noche en fe Si ayer y ayer nos darás para hablar Como amantes no se van Siempre queda la mañana La mañana de mañana Junto a ti No te voy a ir a ir a ir a la noche en fe No te voy a ir a la noche en fe No te voy a ir a la noche en fe